Hoy estaremos viendo historias que me mandaron por TikTok. Sé que la premisa no suena muy interesante, pero háganme caso. Ayer puse un video, lo estaré dejando por aquí, en el que les pedía que me contaran historias que les hayan pasado en estas épocas navideñas. Y aquí tengo un problema. Yo puse, envíenme historias graciosas que les hayan pasado en Navidad. Y hay gente que me contó cosas como... Casi se muere mi mamá, o no sé. En fin, sin más dilación, comencemos. Ok, aquí tengo la publicación que hice ayer. Y tiene 51 comentarios, de los cuales creo que dos son míos. Así que tenemos 49 comentarios. Una vez estábamos, mi familia y yo, reventando cohetes. Estos no eran de los ruidosos, sino de lucecitas y rara vez explotan. Todo iba bien, hasta que mi papá quiso lucirse y lanzar uno. Le cayó el coche del vecino y salimos corriendo antes de que no nos vieran. Ay, ¿eso me acuerda? A una vez que tiramos uno de esos globos, que son como de papel. Y cayó en el edificio de al lado prendido fuego. No pasó nada al final, pero nos dio mucho miedo. Recuerdo que una vez cuando era pequeña, había una caja vacía. Y pues entré adentro, y lo cerré. Y al rato patearon la caja conmigo adentro. Se me descompuso mi celular a las 11.59 antes del año nuevo. Y el 25 casi me atropeñan, casi era el espíritu navideño. Otra cosa. Aquí estoy viendo que dos personas dijeron que casi las atropellan en Navidad. ¿Por qué? ¿Me regalaron carbón? No. No sé si es gracioso. Todos se rieron y yo fingí la risa, pero quería llorar. Este comentario demuestra que existen padres que realmente sí le dieron carbón a sus hijos. Qué miedo. En año nuevo mi tío puso ano nuevo en vez de año nuevo. Ok, suele pasar. Otro pone divorcio y pone una carita feliz y símbolo de la paz. Se me quemó una cometa en el cable de la luz. Una vez fuimos a comprar las cosas para la cena de Navidad y me perdí en el Sam's. No sé qué es el Sam's. Aquí les estaré dejando qué es. Y me tuvieron que vocear por el micrófono. El que me estaba ligando me ignoró olímpicamente durante tres semanas y cuando me habló me dijo Oye, ¿quieres ser mi novia? Es que la mía me dejó. Yo soy ultra sensible al picante y me comí unos maní con merken. No sé qué es merken tampoco. Y ají, que estaban al lado mío. Morí XD. Mi tío disfrazado de Papá Noel llevando los regalos mientras bajaba por las escaleras se cayó. Y rompió el regalo de mi hermana. Al lanzar un petardo salió disparado hacia mí. Hacia arriba. Casi me quedo sin frente pero estoy bien. Me alegra. A mi prima pequeña, como cuatro años entonces, le regalamos un carrito y un bebé. A lo que yo toda simpática, fui a pasear al bebé en el carrito y ella se enfadó. Me lo quitó y se dedicó a perseguirme por toda la casa con el carro en alto para pegarme. Así como dato, yo tenía 12 años. Me perdí en Navidad. Venía cargando un regalo grandisísimo. Y era súper random una chamba toda confundida en la calle con una caja gigante. Eso mismo me pasó. Pero hace unos días y en vez de una caja llevaba un lienzo. Ok, esta está demasiado larga. Espérense. Cuando era pequeña, mi familia acostumbraba a comprar cohetes para entretenernos a mí y a mis primos. En una ocasión compraron uno nuevo llamado, no puso el nombre. Y cuando estaba a punto de encender la mecha, uno de mis tíos movió la base e hizo que cayera el cañón hacia la cocina de mi abuela. No tuvimos más remedio que alejarnos y aceptar nuestro destino pues la mecha era muy corta. Y cuando salió disparada, quedó atrapada debajo de la mesa del comedor y salieron luces por todos lados. Junto con la mesa, quedaron cubiertos hechos cenizas, pólvora y algunos platos desechables encendidos. Pero nadie salió herido. Las risas no faltaron. Me pusieron de niñero antes de la pólvora. Sí, suele pasar. En una Navidad pasada, mis tías hicieron un intercambio de regalos. Ahí empezamos mal. Lo que me tocó de regalo, un peine y tirantes para ahora. Ni siquiera hay lugar a los tirantes nada más ahí. En el último intercambio de regalos que participé me dieron un libro. Y lastimosamente nunca lo terminé de leer. Estábamos jugando fútbol americano en año nuevo. Primera persona que conozco que juega eso, ok. Mi tío se pasó un poco y me terminó atropellando. Lo que dije, ¿por qué dije tanta gente que acabó atropellada en año nuevo? Mi familia hizo un intercambio de regalos y todos emocionados. A mi primo le regalaron una caja de galletas de surtido rico. Mejor que nada, las cajas de galletas son ricas. Excelente regalo, si no sabes qué dar. Una vez me perdí en un mall de mi ciudad por querer una Barbie. Y yo le respondo, todo sea por la Barbie. Y ella me responde, sí, carita con lentes de sol. Me la imagino llegando hasta donde está la Barbie, en plan, conseguí la Barbie. Pero a qué costo. Por estas fechas puse mi arbolito de navidad y al encender las luces de alrededor del árbol salieron chispas. Y la casa casi sale ardiendo. Estaba en la casa de unos amigos. Mi amigo no se dio cuenta de que dejó las llaves y el dinero adentro y nos quedamos afuera sin comer y esperando. Esto puede ser peor dependiendo del sitio donde vivas. Porque imagínate estar a menos dos grados afuera en la vida. Me recuerdo muy bien como mi primo por poco canta para su mejor amiga. Pero le salió un gallo y ya no lo quiso intentar. Mi prima se tropezó cuando iba bajando las escaleras. Risa, risa. Ella sigue viva y sana. Resulta que ya había terminado de grabar las historias estas. Y encontré esta tremenda historia que está bien larga así que la voy a incluir también. Última historia del día. En España comemos 12 uvas los 12 últimos segundos del año. Sí, eso ya lo sé. Como dato curioso, el otro día vi que vendían como un plato de uvas. Pero era para las casitos que son como los dandies de aquí. Y como tienes que comer uno por segundo, tienes que ir como Rayo McQueen. Y mi hermana que no soporta las uvas pero intenta ir rápido. Decide meterse como 10 uvas en la boca en lugar de ir masticándolas. Entonces tú estás comiendo tus uvas tranquilamente. Te giras en la vez con los mofletes inflados con las uvas y lágrimas en los ojos. Y esto es todos los años. Tenemos una compilación de videos de mi hermana sufriendo con uvas es brutal. Eso ya suena medio como bullying. Unos niños de mi colegio metieron una bola del árbol de navidad al microondas del comedor. Y empezaron a salir chispas azules y microondas explotó. Cosas de colegio, no lo entenderías. Y esos serían todos los comentarios de aquí. Hay un par más pero no los incluí porque eran demasiado cortos y no les podía sacar tanto. Pero antes de que se vaya, tengo un mensaje importante. Me gustaría monetizar este canal algún día. Por lo que me ayudaría mucho suscribiéndose y dando like. Corazón, corazón, abrazo, abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.